En la zagual del río grande Como si han muerto braceros Unos por el contrabando Y otros matan los pateros De piedras negras coahuila Hasta llegar a Laredo En los recodos del río Ya casi son cementerios En Reinos a Matamoros En el granjero y corrales Han muerto muchos braceros Lejos de sus familiares Ricardo y el güero Estrada Y el patachueca mentado Pateros de mucha fama Que con prisión han pagado Los grandes contrabandistas Que por el río traficaron Unos están en la cárcel Y otros ya están sepultados Y otros ya están sepultados Y otros ya están sepultados